Yo sinceramente no esperaba ver a Marcelo Ebrard en el cierre de campaña. Fue una sorpresa para mí y para algunos otros, de repente, que apareciera y que llegara por los pasillos para apoyar a Claudia Sheinbaum Pardo, que mientras ella cerró en el ángel, en el ángel, perdón, en el Monumento a la Revolución en Ciudad de México, Xochitl Galvez se fue a Guanajuato a quejarse de la inseguridad. Así de irónico, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver Xochitl Galvez con el cierre de campaña de Claudia Sheinbaum? Que, bueno, le voy a dar un dato que se añade a toda la lista de datos que le he dado en este canal desde hace ya varios meses sobre la relación entre Xochitl Galvez y Marcelo Ebrard. Ojo, yo no estoy tratando de decir que hay que irnos en contra de Ebrard, que está mal Ebrard o que odio a Ebrard. Aquí siempre hemos estado en contra de todo ese rollo. Aquí no exparcimos ese odio hacia Marcelo Ebrard. Que no estamos de acuerdo con las decisiones que tomó hace unos meses, eso es seguro. Pero aquí no se trata de un tema personal. ¿Qué pasó por acá? Bueno, veamos primero esto, ¿no? Este fue el cierre de Claudia Sheinbaum. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas que vienen de distintos lugares de nuestra hermosa República, de la Ciudad de México. Gracias a todos. Gracias a los militares distribuidos de nuestro movimiento. Por supuesto, a este gran presidium, símbolo de unidad de nuestro movimiento. El día de hoy, cerramos la pre-campaña. 60 días de realización de asambleas y reuniones, de escuchar, de alugar. Bueno, es el cierre de Claudia Sheinbaum Pardo, en donde se tuvo la presencia, repito, de Marcelo Ebrard. Este fue el momento de su llegada. Marcelo, 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 Marcelo. Entre algunos gritos de gente que le apoyó, ahí Marcelo Ebrard entrando y compartiéndole incluso en sus redes, acompañé a Claudia en su cierre de pre-campaña en el Monumento a la Revolución. Vamos por la siguiente etapa de la 4T. Todo muy bien aquí, ¿no? Todo así de, bueno, por fin Marcelo Ebrard se dignó después de mes y medio o dos meses, yo creo, de que había dicho, ya, no me salgo de Morena. Por ciertas razones, mucha gente teoriza que no se quiso salir de Morena porque sin el partido no iba a hacer absolutamente nada y porque el Movimiento Ciudadano simplemente lo iban a humillar. Hasta Samuelito le podía ganar en una interna, ¿no? Dentro de ese mismo partido. Se teoriza todo ese rollo, ¿no? Parte de sus decisiones. Pero bueno, este, todo es abrazos, todo es apapacho, todo es cariño. Marcelo Ebrard regresó, jijiji, jajaja. Pero quiero que vea este momento en donde Claudia Sheinbaum, pues ahí lanza la pedrada, lanza la pedrada. Vamos a ver primero la perspectiva desde lo dicho por Claudia Sheinbaum y luego la perspectiva de Marcelo Ebrard. La distancia entre nosotros y el segundo lugar, ganamos la pre-campaña. La distancia entre nosotros y el segundo lugar, es en el peor de los escenarios, 20 puntos de diferencia. Ahora quiero que vea la cara que puso Marcelo Ebrard en el momento. Creo que es comprensible, ¿no? Que parece que sí fue ahí una pedrada demasiado directa. ¡Ganamos la pre-campaña! ¡Ganamos la pre-campaña! Así de, vine, y bueno, ¡la distancia! Esa fue la cara de Marcelo Ebrard. Ahora, Marcelo Ebrard, Xochitl Galvez, ¿qué tienen que ver? Mira, en uno de los videos promocionales del cierre que hizo Xochitl Galvez, el pasado domingo, se ve algo. Una cercana, muy cercana, a Marcelo Ebrard, en este caso, Marta Delgado, integrante del equipo de trabajo del ex canciller, cuando todavía buscaba la candidatura de Morena a la presidencia, apareció en el evento del cierre de la señora Xochitl Galvez. Aquí, el video en cuestión. Ahí está, amigos, ese es el momento. Marta Delgado, de la encargada de coordinación de promoción de Marcelo Ebrard, en este video, que rescató Político MX, se puede observar el abrazo, el saludo, el cariño de esta persona, pues, que pongan. Tal vez, en un caso, de que, bueno, pues, ella decidió alejarse de Marcelo Ebrard, o no le gustó la decisión de Marcelo Ebrard, cuando decidió quedarse en Morena y preferió mejor irse con Xochitl Galvez, ¿no? Ok, está bien, pero yo le voy a pasar un dato extra, del cual hablamos hace ya un buen tiempo. Hace ya un buen tiempo. ¿De qué hablamos? De la cercanía de Xochitl Galvez y los muy cercanos a Marcelo Ebrard. Esta no es la primera vez, ¿eh? Esta no es la primera vez que ocurre esto. En su momento, Xochitl Galvez habló de acercamientos con Marcelo Ebrard, en donde, pues, le dijo, vente para acá, ayúdanos, el movimiento ciudadano no te va a alcanzar. Bueno, pues, también, Marcelo Ebrard tuvo un acercamiento con, este, Xochitl Galvez, en tiempos donde estaba compitiendo contra Claudia Sheinbaum. ¿Cuál fue este acercamiento? Bueno, le leo esta nota, escrita en la política online. Ojo, la fecha, el 21, el 21 de julio del 2023, de julio, ¿eh? De julio. Y aquí, en esta nota, hay un dato muy interesante. En Palacio Creen Quebrar tiende puentes con Xochitl para buscar una polarización acordada. Y todo esto se hace a través de dos personas, les voy a decir sus nombres. Uno se llama Daniel Zibaja y la otra se llama Diana Vega. ¿Quiénes son estas dos personas? Aquí está la respuesta. Dice, hay un vínculo entre ambas campañas presidenciales que hasta este momento fue activado. De acuerdo con fuentes que consultó la política online, en Palacio Nacional, un plan que puede leerse entre líneas en el más reciente encuesta del financiero, donde Ebrard es el morenista más competitivo, frente al supuesto crecimiento de Xochitl Galvez. Entonces, esto en julio del 2023. La historia es esta. Ebrard estaría buscando armar una polarización acordada con Xochitl Galvez a través de un operador mexiquense. Uno de sus incondicionales y que todo el tiempo estuvo ahí un lado de él cuando hizo sus quejas hace unos meses, ¿no? El diputado morenista Daniel Zibaja y Diana Vega, su expareja. ¿Quién es Diana Vega, la expareja de Daniel Zibaja? Pues es nada más y nada menos que la hija de la senadora del Partido Acción Nacional, Xochitl Galvez. Sí, la misma que tiene, o más bien la dueña, una de las dueñas, pero obviamente la socia mayoritaria de las empresas de la familia de Xochitl Galvez. Una de las empresas que tuvo uno de esos contratos tan controversiales de los 1,400 millones de pesos, Diana Vega, hija de Xochitl Galvez, tenía esa conexión, ese puente a través de Daniel Zibaja, incondicional de Marcelo Ebrard. Por eso es que cuando le digo que esta no es la primera vez que ocurre este dato, esto ya tiene un buen rato, seis meses, medio año, amigas y amigos, de esta conexión entre Xochitl y Marcelo Ebrard. Que si viene con buenas intenciones Marcelo Ebrard, no lo sé, tal vez sí, tal vez me estoy equivocando y esta es la, 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 una, una ocasión en donde Marcelo Ebrard, arrepentido de todas esas decisiones que tomó hace, pues de sí, de, de medio año para acá, están cambiando. Y sí, prefirió seguir sumando en el movimiento y no hacerlo a través de traiciones. Se sabe que el equipo de Marcelo Ebrard fue distribuido en varios lugares, Estado de México, Ciudad de México, principalmente, por la elección, por supuesto, de Ciudad de México, en donde varios de sus cercanos van a tener candidaturas. Pero bueno, ¿usted qué opina? Sus conclusiones son importantes y yo la leo en los comentarios. Ayúdeme compartiendo, ayúdeme dándole like para que lleguemos a muchísima más gente.